¿Qué es la literatura universal? En este caso en el amor, a Tristán y Solda, a Romeo y Julieta, los amantes de Teruel, la Celestina y Cirano de Bergerat. Es una actividad que se encuentra en Agrega. Para ver la actividad a un mayor tamaño pinchamos en este triángulo azul y el menú se va a contraer ampliándose el objeto digital. Todas las obras tienen una estructura en común. Si pinchamos en la primera, en esta primera parte, Exposición, en ella podemos acercarnos al contenido de esta obra. Podríamos avanzar con estas páginas. Si pinchamos en Contenidos, podríamos ir a los diferentes elementos. El resto ya son actividades. En Ordenación Cronológica nos muestra cinco acciones de la historia y hay que ordenarlas cronológicamente. Simplemente había que arrastrarlas y colocarlas en el orden cronológico correcto. Otra actividad es Respuesta correcta, en el que hay que elegir la respuesta correcta a cada una de las preguntas. Te plantea una pregunta y tienes que pinchar sobre una de las respuestas correctas. Hay un tiempo máximo para hacerlo. También podemos hacer los contenidos a través de estas flechas, que nos llevaría al siguiente ejercicio, en el que tenemos que elegir si los enunciados que se presentan son verdaderos o falsos. Simplemente aquí el enunciado y tendríamos que decidir si es verdadero o falso. Se correspondería con este verdadero o falso. Localizar errores es otra actividad y hay que localizar los errores de un fragmento de la obra. Estas palabras que están escritas en azul, hay cinco de ellas que son incorrectas. Simplemente habría que pinchar sobre aquellas que creemos que son erróneas. Otro ejercicio es Respuesta correcta 2, que es igual que el Respuesta correcta 1, en el cual hay que elegir los datos correctos de la historia. Nos plantea un elemento, en este caso cuál es el personaje masculino, y tendríamos que elegir la opción correcta. Un informe, en el que hay que elaborar un informe a partir de una información que nos da. En este caso concreto nos plantea escribir un resumen de 10 líneas sobre la obra. Y nos ofrece una serie de recursos, una serie de enlaces que podemos visitar. La galería, en el que nos presenta dos enlaces de internet en relación a la obra Vista, y en concreto una es un vídeo y otra es un análisis de la obra de Tristán y Solta. Y por último, nos mostraría los datos de los ejercicios que hemos hecho. Los guarda de esta actividad y nos pondría el porcentaje de aciertos de cada ejercicio y el porcentaje global. Para volver al menú, no tenemos más que pinchar en este triángulo azul y podríamos acceder al resto de temáticas. El de la aventura, que nos aborda Robinson Crusoe, Los tres mosqueteros, La vuelta al mundo en 80 días, La llamada de lo salvaje y El mundo perdido. En El héroe, aborda Aquiles y Ulises, Aivanjo, El rey Arturo, El cantar del mío Cid y Amadís de Gaula. En La mujer, presenta las obras de Ana Carerina, Doña Inés, Yeneire, Lo que el viento se llevó y Mujercitas. Y en El hombre, Don Juan, Don Quijote, Lazario de Tormes, Lorgin y Werther.